Un joven repartidor de cervezas derrapó en el Boulevard Antonino Fernández a la altura de la Colonia del Trópico frente a la compañía cervecera. El joven se encontraba tirado en el pavimento a un costado del camellón sin poder levantarse. El tráfico saliendo de la curva del crucero de Cuatro Caminos se encontraba intenso en ese momento. Mientras tanto, las autoridades viales se dirigieron a la zona.